Como Yambal nos hacemos ver también con nuestras queridas consultoras y como presencia de marcas, sobre todo acá en Puerto López, en la red 3518, que se ha venido manejando ya desde hace algunos años, cambiando vidas, ofreciendo nuestros productos de gran calidad, y por supuesto, pues cómo no agradecerle a nuestra fuerza de ventas con un festejo del Día de la Madre. Atendemos a nuestra líder, Sandra Figueroa, cuya red ya tiene seis directoras, y como ustedes ven, pues la red consta de más de 200 consultoras. Sin embargo, hoy están presentes acá cerca de 60 personas. Ya nos hemos adelantado y sobre todo a las señoras les gusta venir, disfrutar, salir un poquito de la rutina, que es lo que queremos. Al momento se pueden incorporar los esposos de las directoras y familiares directos, o sea, esposos, hijos, hermanos de las directoras. Acá tuvimos la presencia de nuestro padre símbolo, que los caballeros se destacan mucho en venta. Ellos salen mucho con venta de fragancias, sobre todo entre sus pares, entre los hombres, porque nuestra fragancia Yambal, sobre todo las masculinas, tienen un gran mercado acá en el Ecuador. Entonces, somos una de las marcas con más presencia de mercado en lo que es fragancia masculina. Estamos con los brazos abiertos para recibir a todas las mujeres que quieran cambiar su vida, a todas las mujeres que quieren una entrada de dinero o que quieren consumir un producto de calidad. Como les digo, pues la red 3518, a cargo de Sandra Figueroa, siempre va a tener sus oficinas abiertas acá en el malecón, para que cualquiera de las mujeres que nos estén escuchando, pues quieran ofrecer la oportunidad de cambiar su vida con Yambal a través de nuestros productos.